¡Gloria a Dios, saludos! 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 Amén. 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 Tristo vive, Tristo vive, Tristo vive. Vamos, con nossa knifera é Janou. Con nós, con nós, con nós, nós. Tristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Amado Jesucristo, una alegría de ser rey Por lo que me has dado vida, una vida en abundancia Amado Jesucristo, una alegría de ser rey Por lo que me has dado vida, una vida en abundancia Amados hermanos míos, sigamos siempre adelante Alabando a nuestro Señor, una chocosa alegría Amados hermanos míos, sigamos siempre adelante Alabando a nuestro Señor, una chocosa alegría Iglesia de Jesucristo, sigamos siempre adelante Predicando el Evangelio, de ese amor que vino Iglesia de Jesucristo, sigamos siempre adelante Predicando el Evangelio, de ese amor que vino Amados hermanos míos, sigamos siempre adelante Predicando el Evangelio, de ese amor que vino Amadas hermanas mías, sigamos siempre adelante Predicando el Evangelio, de ese amor que vino Sí, Señor Al saludo vengo, ser rey Al saludo El Evangelio, de ese amor que vino Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Pocamos con soñidad que Dios llega Voy a guayores, voy a guayores, voy a guayores Voy a guayores, va a ir говорить, va a ir P роche inclusive, inclusive, inclusive Seguimos en el antigracia de Cristo Viviendo la palabra de Dios ¡Aguien! ¡Cristo! 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 ¡Bien! ¡Todos! 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 ¡Oh, amado Jesucristo! ¡Con alegría me acerré! ¡Por lo que me está conmigo! ¡Por una vida y abundancia! ¡Oh, amado Jesucristo! ¡Con alegría me acerré! ¡Por lo que me está conmigo! ¡Por una vida y abundancia! Amados hermanos míos Sigamos siempre adelante Alabando a nuestro Señor Con mucho gozo alegría Amadas hermanas mías Sigamos siempre adelante Alabando a nuestro Señor Con mucho gozo alegría Iglesia de Jesucristo Sigamos siempre adelante Y que no evangélico Ese amor de tu amor Amados hermanos míos Sigamos siempre adelante Y que no evangélico Ese amor de tu amor ¡Gloria a Dios! Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive ¡Vamos con nuestra Iglesia de Cristo! ¡Con gozo! ¡Con gozo! ¡Con gozo! ¡Con gozo! ¡Con gozo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias Señor! ¡Gracias! Recibe Señor estas alabanzas